El Mercedes C180 CGI Blue Efficiency, vehículo diseñado como es habitual en Mercedes para garantizar la protección de los ocupantes en caso de impacto. La denominación Blue Efficiency abarca una serie de sistemas y modificaciones realizadas en el vehículo para reducir el consumo y las emisiones contaminantes. Entre otras mejoras podemos destacar una nueva luna de parabrisas más ligera, las llantas de aluminio forjado 7 kilos más ligeras que las anteriores, el nuevo diseño de los espejos exteriores, junto con un nuevo carenado de los bajos que han contribuido a una reducción del coeficiente del vehículo. Sistema Eco Star and Stop que detiene y arranca el motor en determinadas circunstancias. Información en el cuadro de mandos del cambio óptimo de velocidad. Caja de cambios con desmultiplicación optimizada. Tren de rodaje rebajado para mejorar la aerodinámica. Neumáticos con un coeficiente de resistencia a la rodadura menor. El sistema de ayuda al estacionamiento Parktronic. El bien está troquelado en el piso del habitáculo debajo del asiento del acompañante. En la placa del fabricante encontramos el código de color. En este caso es el color plata iridio con barniz cerámico, más resistente al rayado. La carrocería es más rígida y más ligera gracias a la incorporación de acero sale. El 70% de las piezas están fabricadas en este tipo de acero. Con esta construcción se consigue una mayor protección a los ocupantes gracias a la mejora en la transmisión de energía en caso de impacto. Las aletas delanteras son de aluminio lo que contribuye a la reducción del peso del vehículo. El Mercedes C180 CGI Blue Efficiency reduce el consumo y las emisiones contaminantes garantizando la protección de sus ocupantes.